Todo camino, tiene su charco. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa tenemos un invitadaso de lujo a mi lado, Pedro Romo. ¿Cómo estás mi Pedro? Muy bien compadrito, muchísimas gracias. Como siempre, muy alegre de estar en este programa tan maravilloso. Te amamos en esta producción, caray, mi queridísimo Pedro. Y el día de hoy interpretas a Juan. Juan. Cuéntanos un poco más de Juan. Juan es el tío de un muchacho que la gente lo juzga por sus preferencias, aunque no saben realmente cuáles son sus preferencias. Lo juzgan simple y sencillamente por querer ser un bailarín y por eso ya lo juzgan de forma diferente. Totalmente de acuerdo y es un tema que se ve muchísimo en la sociedad, que de repente dices, oye, eres actor, eres bailarín, eres pintor, y pues te tachan de homosexual, de asesinado, de muchas otras cosas. Porque a mí me pasó siempre en mi vida de que, digo, simplemente mis padres que tanto adoré y que los dos están en el cielo y que terminaron siendo mis fans. Mi mamá cuando le dije que iba yo a ser actor, decía, ¿pero cómo vas a ser actor? Vas a morir de hambre, ¿no? Es imposible, ¿no? Y aparte de que te vas a morir de hambre, las drogas, el alcohol, el homosexualismo. O sea, yo le decía, perdón, pero con todo el respeto y todo el amor que te tengo, tú me educaste. O sea, yo sabré hasta dónde llego y hasta dónde no, ¿no? Y eso es por decir, pero todo el mundo, yo siempre he dicho que entre el medio artístico obviamente hay de todo. ¿Ok? Pero de todo como lo hay entre los médicos, los arquitectos, los licenciados, en todos lados, ¿sí? En un restaurante tú te pones hasta las chanclas, tenía que ser actor. Tenía que ser actor, ¿sí? Pero si en la mesa de al lado está un señor ingeniero que está hasta las chanclas, nadie dice nada de él. Ay, se le pasó tantito al compadre. Se le pasó tantito, así es. Son cosas que pasan mucho, familia del dicho, también por prejuicios que nos hacemos de las personas, ¿no? Que hay desde hace muchísimos años. Yo te quiero pedir un consejo que le des a las nuevas generaciones para cambiar esta mentalidad de prejuicios. Sí, totalmente. Miren, no se vale prejuiciar. Hay, todo mundo tenemos derecho de tener nuestras propias preferencias. Esto hablando de la sexualidad. Creo que cada quien, por una, por otra razón, por maltratos, por lo que haya sido, alguien prefirió ser diferente o nació con ganas de ser diferente y no es su culpa el haber nacido hombre o el haber nacido mujer. Entonces, no juzguemos. Son gente, es ser humano y todos tenemos los mismos derechos. Me gusta muchísimo eso y el respeto ante todo, familia del dicho. Así es. Mi queridísimo Pedro, muchísimas gracias por compartir con la familia del dicho esto, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Experiencia de vida también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los queremos muchísimo, familia del dicho, y es por eso que los invito a que no se pierdan este capítulo, porque es un capítulo de reflexión, como yo siempre lo digo, aquí, familia, en el café más famoso de México. Y del dicho también. Y del dicho también. Verdad, siempre me equivoco al final. Ah, esto a todos nos pasa, Chihuahua.